¡Oh, oh, 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 oh! ¡I'll get him hot! ¡Show him what I got! ¡Can't read my, can't read my No, he can't read in my Poker face ¡Shing me, got me, with nobody! ¡Can't read my, can't read my No, he can't read in my Poker face ¡Shing me, got me, with nobody! ¡Papa, pa, pa, poker face! ¡Papa, pa, poker face! ¡Buenos! este es mi primer vídeo con mi voz xd solo quería y si este vídeo voy subirlo a re para agradecerles a ustedes que apoyaron mi canal aunque sé que no tengo tantos suscriptores como soy velu y aunque sé que 755 suscriptores no es mucho pero para mí si es mucho ya que me han apoyado muchísimo en estos cinco meses sobre que he subido vídeos de lumine y cody y espero que hayan pasado una feliz navidad con sus seres queridos o con quien ustedes les guste pasar más nada solo eso los bitos y nos vemos en un próximo vídeo por cierto cada vez que vaya a decir algo no sé qué voy a hacer vídeos así solo mi voz nada eso los amo